¿Cómo vieron un balance con China? Estuvieron toda la iniciativa y me parece que Japón aprovechó la defensa La verdad que contra China Sí que es verdad que al jugar en casa tiene sus pros Y sus contras, salimos muy nerviosas Y no supimos dar todo nuestro juego Y Japón la verdad que es un equipo muy fuerte Y muy duro que al mínimo error Que tienes, te marcan un ensayo Y al final hemos tenido muchos golpes Y muchas cosas que intentaremos ajustar para mañana ¿Cómo es jugar en casa? Con la gente Es maravilloso tener a toda tu gente al lado Apoyándote, para mí es un regalo Muchas gracias y mucha suerte para mañana Muchísimas gracias, nos vemos allí